¡Mira lo que nos ha llegado! ¡Hola! Es que estamos entusiasmadas con esto. Es fuego valyrio, ya, nos faltan los barcos. Nos vamos a hacer un sorpresa. ¡Mira! ¡Ay, qué guay! ¡Qué valyria! Lo llevo en la piel, iba a decir. Bueno, pues, os vamos a hacer un spoiler de... No de esta temporada, sino de cómo acaba toda la serie. Vamos a hacer un juego y es a ver qué casa aguanta mejor el fuego valyrio, ¿no? Y entonces, vamos a vernos un chupito de esto, tan bueno. Y la última que se rija es la que gana, es la casa ganadora de la serie. ¡Qué guay! A ver, esto primero hay que agitarlo para que tenga todo su poder. ¡Qué guay! A ver, a ver, espera, espera. Primero, a ver. Cerra los ojos. Coge el chupito. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. ¡Qué suerte he tenido! ¡Aaah, no! ¡Ah, me maté con los danistes! Sí. ¿Vale? Tengo ventaja, ¿eh? Esto ha sido un toco, ¿eh? Me ha tocado los danistes. Ya, ya, tengo toco. Yo soy Stark. A ver si he hecho algo dentro de los chupitos. Bueno, 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 no te pases. ¡Madre mía! ¡Vea! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se ha echado en mi casa ella! ¡Qué nerviosa! ¡Por favor! ¡Chacetera! Venga, a partir de ahora, gana la casa que tarda más en rirse, ¿eh? Sí, sí. Valor por guris. Valor por guris. ¡No! A ver... Ha sido la última, yo creo que no se me había olvidado. Bueno, creo que ha sido la última semana. Bueno, bueno. Hemos ganado. Pues... Bueno, estaba claro, ¿no? Ha ganado una cosa a cerrar. ¡Hostia, en serio! ¡Quema! ¡Quema! ¡Quema mucho! Vamos a hacerlo de broma, pero... No, pero quema, se denota como quema, ¿eh? ¿Cómo está bien, no? ¿Quieres un poquito más? Por favor. Pero no mucho, ¿eh? ¿Tú también? No. Yo creo que esto lo tendrían que probar, ¿eh? Ay, por favor. Sorteamos uno. Pero que se ve en el chupito, ¿eh? Sí, acabamos de hacer un sorteo. Bueno, pero yo que sé. A la gente le gustan los sorteos. Venga, haz un sorteo. Pues yo creo que podemos sortear este pack, que lo subiremos enseguida a la web. Pero... Vamos a sortearlo si este post llega a 500 likes. ¿Cómo lo veis? Es... Ha salido ardiendo. Venga, a cámara el pecho. Venga, voy a echar un poquito más. No vaya a ser. A ver, a ver. Te he ganado. ¡Hala, no! Son estas chicas trabajando, ¿no? Toma, toma, toma. Muy bien, muy bien. Que parte, reparte. Sal. Bueno.